Casu se defiende tras cometer error, dice, soy mamá de un bebé recién nacido. Desde que Casu anunció que le había dado la bienvenida a su hija Julieta junto a Cristian Nodal se había mantenido alejada de las redes sociales. Sin embargo, el miércoles, la cantante argentina recibió un especial reconocimiento que la hizo retomar su actividad en las redes sociales, pero también cometer un error. A través de su cuenta de Instagram, la actriz Jessica Alba aplaudió el trabajo de varias artistas latinas, entre ellas, Casu, de quien compartió una fotografía en la famosa red social, celebrando a algunas poderosas artistas latinas que están rompiéndola. Estas genjis creativas no solo están lanzando éxitos, sino que están dando a conocer su nombre y dejando su propia marca única, escribió Jessica, quien etiquetó a Casu. A través de su música, puedes transportarte a cualquier ambiente que necesites, ya sea que estés buscando bailar, pensar en tus sentimientos, animarte, relajarte o cualquier cosa entremedio. Su música es capaz de igualar o cambiar cualquier estado de ánimo. Así que, por favor, sube el volumen, siente las vibraciones y escucha sus obras de arte, agregó la estrella de Howeward. Las palabras de Jessica Alba no pasaron desapercibidas por Casu, quien quiso corresponder a las palabras de la actriz. Sin embargo, en su mensaje cometió un error por el que tuvo que disculparse horas después. Eres una leyenda. Gracias por tu amor, tu apoyo y estas hermosas palabras, escribió la cantante en sus historias de Instagram, sin darse cuenta que en la publicación de la actriz de Howeward había escrito una grosería, puse Zach, en vez de Zach, y ninguno de ustedes me avisó, que no saben que soy mamá de un bebé recién nacido, bromeó la estrella argentina ante la falta de ortografía, que desató un montón de comentarios en tono divertido.